Chimito, rudo, pero talentoso, raro, madame, un poco de cuidado, tan extraño, no puedo pararlo, de donde viene nunca me ha interesado, pero solo dicen los rivales, cierto o falso, verdad interesante, espérate, espérate, déjame contarte, mh, ay, de verdad es tan interesante. Antes de demostrar todo mi potencial, mi rematcha sus ayuda en mi, superarlo todo, No me puede jater y es que no hay nada que se compare a mí No hay nada que se compare a mí Brin, brin, brin No necesito tener tu atención Pero es tan frío como lloro y sí Sé muy bien que no es fácil Yo sigo siendo feliz A mucha gente es hombre, familia y amigos Yo a bendecir No sé para romper así que déjenmelo todo a mí Y si no hay nadie igual mi desgracia me queda vivir Dígamelo, dígame espejito Que una vez anda, ves, oye Mira mi desgracia 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 Gracias por ver el video.